Con la heroica de Beethoven, la orquesta de Minnesota sella su regreso a la capital cubana después de 85 años. Dos conciertos que podrán abrir la puerta a otros grupos musicales estadounidenses, tras el proceso de deshielo iniciado por los presidentes Raúl Castro y Barack Obama el pasado mes de diciembre. Lo que debemos aspirar todos es que estos intercambios se enriquezcan, crezcan para beneficios tanto del pueblo norteamericano como para nosotros los cubanos. Realmente ha sido un placer. Los músicos bajo la batuta del finlandés Osmo Vanska fueron invitados a la isla para participar en el Festival Internacional Cuba Disco, que se prolongará hasta el 24 de mayo. Una actuación histórica en un momento en que Estados Unidos y Cuba buscan restaurar sus relaciones diplomáticas después de décadas de hostilidad.